Nos viene un partidazo, estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al planeta. Prepárense para lo que están por ver. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Fernando, hablamos con ustedes más adelante. Marito Kempes, vaya jornada que tendremos en este enorme escenario, en este brillante teatro de los sueños. En Inglaterra y a partir del cambio de formato de competencia, Mario el Manchester United se instaló como el equipo dominante de ese torneo. Chelsea llegó a intentar sacarle el liderazgo a partir de una enorme inyección de dinero procedente de su mecena, ¿no? Roman Abramovich compitió, le llegó a incomodar bastante. A veces la chequera hace el milagro, pero claro, no solamente hay que fijarse los buenos jugadores que llegan, sino cómo se forma el equipo. Este equipo mirando la alineación no cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante, porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora pone a los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. Estos son los jugadores que defienden la camisita del Chelsea. Hoy tenemos a Fernando por delante Lo que me parece que puede ser El partido de la jornada Se enfrenta el líder con el tercero Estará conmigo Marito Lo de Eden Hazard va a ser para tomarse en cuenta Bueno Fernando, vamos a ver si hoy Este que va segundo en la tabla de goleadores Puede acortar diferencias Se mueve el balón, se mueve el Manchester United Le toca Aquí puede haber una oportunidad Corta bien esa pelota Acerca mete la pelota al espacio y tiene chance Ivorovic Lindelof que lanza el pelotazo Posibilidad de la contraojo Aplica la ley de la ventaja Juan Mata Entra el zona de peligro El turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos Felipe Anderson Ospinicueta Ibarra Bates Una jugada espectacular de mágico Se la han robado fácil Rápidamente devuelve la pelota Se van acercando, viene una oportunidad clara Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Mirá lo del asistente, levanta la bandera Fuera de juego Solamente la mano la tenía delante del contrario Sigue con la pelota Este centro que quiere encontrar a Lewandowski Ahí va el buscapié Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos Dani Rose Sigue, sigue Dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Marcial Juan Mata Transporta la pelota a zona de ataque Va de nuevo con la entrega a su compañero Andan meneando la pelota de un lado a otro Rotación continua Muy bueno, el robo de la pelota Se viene un saque de arco Es con enorme placer que EA Sports presentará en la Premier League el encuentro En que el Manchester United se exhibirá a Leicester City Y sí señores, la Premier League sigue siendo una de las ligas más difíciles para conocer quién es el campeón Por eso yo ya lo quiero saber Dani Rose Busquets Hay camino para Marcial Es buena esa pelota La tiene Mata Buen trabajo del arquero Canté Iñaki Williams Interceptando el pase Quizá por acá encuentre la oportunidad Grosincro Intentan sacar la pelota Chelsea la tiene que aprovechar Ahora tiene esta falta a favor Hazard 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 Se acerca zona de ataque Marcial Hazard 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 Balón cargado de peligro Buen tentazo Si le pegaba mejor con la frente Fernando estaría gritando el gol Fácil recuperación del balón Aquí puede haber una oportunidad Lukaku Mata Mata Ivanovich Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Gol 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 Goloso para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho Un gol Un gol que llega gracias al líder de este equipo Al capitán Ya era hora que marcara Porque lo estaba buscando Y era el momento justo Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible No se lo pueden creer en el banco El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Matiz Pegadito por la banda Corre tras la bocha Marshall La pelota que va a rostia Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema Con la bocha Matiz Ojo con esto Corta bien esa pelota Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido Buen centro Han cortado bien el centro Pero tiene que rechazar rápido Felipe Anderson Muy bueno el robo de la pelota Este es Lukaku La maneja Matiz Vaya manera de escalar Le queda buena para meterla al área Marcial Pero con tiritos así no le hacen daño alguno Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0 Con lo visto hasta ahora Mario Podríamos analizar el partido de Hazard Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más?